En presencia de las principales autoridades de Concepción, se dio inicio en la mañana de este lunes las actividades académicas 2023. Docentes, alumnos dieron el brillo adecuado al primer día de clases que los directivos aguardan sea un año fructífero mejor que los anteriores. La licenciada María Teresa Huerta, directora del CREC, dio apertura al acto. Que sea un año fructífero, que sea un año productivo, que sea un año mejor que los anteriores. Y tiene que ser mejor, porque escuchamos nosotros que este año cumplimos 55 años de labor educativa. Quiere decir que nuestro querido CREC se merece un fuerte aplauso. Ciudad, nuestra bella Concepción, cumple 250 años. Entonces, en esa consonancia, tenemos que llevar a cabo todas las tareas durante todo este periodo del año lectivo. Que estoy segura que vamos a hacerlo de la mejor manera en las aulas. Estoy segura que los compañeros están dispuestos a dar lo mejor de sí para una mejor, buena e integral formación de nuestros jóvenes. Porque eso es lo que ellos se merecen. Esa formación integral, esa educación de calidad que tanto pregonamos, debemos de concretizar en las aulas. Decía Don Bosco, no hay jóvenes malos. Ellos deben saber que pueden ser buenos, pero alguien debe decírselos. Eso decía Don Bosco. Quiere decir que está en nosotros, en nosotros, los educadores, formar a nuestros jóvenes por el buen camino. Tenemos cuota de responsabilidad en esa formación que ellos se merecen. Apreciados jóvenes, apreciados compañeros, les doy la bienvenida en este año escolar a estos niños preciosos que se ven acá. Muchísimas gracias por estar hoy presente en esta formación general. Ellos son el futuro, el presente de nuestra patria. La directora departamental de educación, Silvia Torales, acercó el saludo del ministro a la población educativa del departamento. Grande como es el centro regional de educación. Saludarle a la anfitriona, a la directora Teresa Huerta, a la supervisora, a nuestra gobernadora que hoy se hace presente, al secretario de educación del gobierno departamental y a las demás autoridades que hoy nos están acompañando. Bueno, quiero saludarles en nombre, a ustedes en nombre de todos los estudiantes del departamento de Concepción. Nosotros sabemos de que llegamos a casi 60 mil, 59 mil 500 estudiantes. Hoy están llegando a sus instituciones educativas. Sabemos de que las privadas y las subvencionadas se adelantaron una semana, dos semanas antes, pero hoy, respetando el calendario oficial del ministerio de educación, hoy arrancamos en las escuelas públicas. Y estamos acompañando a una institución tan grande como es el centro regional. Me decía la directora, casi llegamos a 3 mil 500 estudiantes. Yo puedo hablar como exalumna también y verle a estos pequeños que hoy son la semilla. Estamos confiados de que estos niños y niñas van a terminar con nosotros la secundaria, porque generalmente empezamos muchos y terminamos pocos. Confiamos en el plantel directivo, docentes, padres de familias. Y hoy, decirle a esos padres de familia, que hoy están acompañando a sus niñitos. agradecerles y darles esa confianza de que... Entonces, una vez más, el saludo del ministro de Educación y que este año realmente sea un año exitoso. Una vez más, agradecerles a las autoridades que hoy están presentes con nosotros. Con eso, nosotros nos sentimos importantes como escuela, como institución educativa. Finalmente, la gobernadora departamental, Zulma Domínguez, también hizo uso de palabras. Fui alumna del Centro Regional hace 41 años que dejé esta institución y le veo a tantos niños como en mi época también en este patio. Fui chirolera del Centro Regional. Tuve mucho tiempo. Pasé mi mejor época en esta institución y sé de la enseñanza del Centro Regional. Muchos hombres y mujeres han surgido de esta institución. Profesionales, políticos, grandes autoridades. Y hoy en el Día de la Mujer, represento a la mujer, creo que en el primer puesto dentro del departamento. Me siento orgullosa por mi centro regional. A todos los profesores, buenísimos profesores que están acá, ya casi no le veo a de mi época porque ya pasaron 41, 42 años. Pero le veo a una mujer guapa también que es mi hermana, que la tengo ahí y que está también compartiendo con ustedes y dando su buena enseñanza para los niños. Nada más desearle éxitos en este año 2023, 55 años de enseñanza en el Centro Regional y 250 años de nuestra querida ciudad. Y ponerme también a disposición en todo lo que sea posible, en lo que pueda ayudar en este corto periodo que me toca gobernar en el gobierno departamental. Le pido que se acerquen. Soy una mujer, me considero guapa como todas ustedes. Entonces vamos a estar juntos, vamos a estar compartiendo. Y una vez más, gracias por la invitación y vamos a estar presentes en lo que se necesite dentro de mi institución que considero que es el centro regional. Gracias.